Música Camilo Ponce Enríquez nació en Quito el 1 de enero de 1912, era descendiente directo de Miguel Ponce y Antonio Ante, próceres de 1809, fue doctor en leyes por la Universidad Central del Ecuador y se especializó en Santiago de Chile y en los Estados Unidos. Era un hombre absolutamente cuerdo en lo que decía, tenía su razón de ser todo lo que aconsejaba. Enérgico cuando era necesario pero sin necesidad de alzar la voz ni de tener actitudes indebidas. Siempre dedicado a la política incursionó con fuerza como miembro activo de la Alianza Democrática Ecuatoriana ADE que propició la revolución del 28 de mayo de 1944 que culminó con la caída del gobierno de Arroyo del Río. A los 32 años de edad fue ministro de Relaciones Exteriores y de Gobierno, era el segundo velasquismo, fundador del Partido Social Cristiano y vicepresidente del Consejo de Quito, algo así como vicealcalde. Camilo Ponce fundó el Partido Social Cristiano que no llegó a tener la gran afluencia de masas que tenía el Partido Conservador. En el tercer velasquismo asumió el Ministerio de Gobierno. Siempre se lo acusó desde esa cartera de haber clausurado el diario El Comercio de Quito, La Nación y La Hora de Guayaquil. Quizás cometió algún error, yo pienso que tal vez uno de esos fue ceder al pedido del doctor Velasco Ibarra de clausurar el diario El Comercio. El hecho de la clausura del comercio, de la Nación, de la Hora, se dieron en el gobierno anterior al del doctor Camilo Ponce Vicks, en el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra. Estuvo casado con doña Lola Gangotena y Gijón, de cuyo matrimonio brotaron cinco hijos. Muy consentidor con sus hijas, pero un poco estricto con sus hijos. Éramos dos varones y tres mujeres. Una vida ejemplar llevada por todo lo alto, sin embargo se lo acusaba de tener una debilidad por la bebida, asunto que nadie lo pudo comprobar ni cuando asumió la presidencia de la República. Durante los cuatro años que yo lo acompañé, hasta el final, como usted recordará, nunca lo vi tomar, nunca lo vi borracho. Si tomaba, lo tomaba en privado, eso no puedo dar razón. Este es el audio original del día 31 de agosto de 1956. Por primera vez el presidente Velasco Ibarra entregaba el poder a su sucesor. Tres veces jefe del Estado del Ecuador, el doctor José María Velasco Ibarra entregó por primera vez la rienda del poder personalmente, después de cuatro años de incesante labor patriótica. Señaló al país su profunda complacencia al hacer entrega de sus funciones al doctor Camilo Ponce Enríquez. Acto seguido... Ponce Enríquez ganó la presidencia apretadamente contra el liberal radical Raúl Clemente Huerta. Era la primera vez, luego de 61 años, que un conservador regresaba al poder. Y el doctor Camilo Ponce, en realidad, era el primer católico militante que llegaba al poder por elecciones libres desde la Revolución Liberal. Su hijo Camilo aparece en esta imagen. Era apenas un niño. ...de la República y los hijos del señor presidente. Desgraciadamente esto se hacía pues en la noche, casi a la medianoche. Y teníamos, yo tenía pues 11, 12 años, y le aseguro que estaba a punto de dormirme, sin embargo, pues eso no me olvidaré yo jamás. Su obra es reconocida y utilizada hasta ahora. El puerto de Guayaquil, las construcciones de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, con las mismas dimensiones y las mismas características para evitar el celo regionalista. Construyó el Palacio Legislativo, el edificio central del IES, el Hotel Quito. Restauró el Palacio de Caron de Led, entregó el Estadio Modelo de Guayaquil, la Cancillería y más. Bueno, yo diría una administración honesta, haciendo licitaciones que nunca fueron cuestionadas. Camilo Ponce Enríquez fue un hombre absolutamente probo, de la misma escuela de probidad que Velasco Ibarra. Y nieblas, ¿no? Cuando inauguramos... Su ministro de Obras Públicas, Sixto Durán Ballén, asegura que Ecuador organizaba la Conferencia Iberoamericana, uno de los encuentros más importantes de la época en el mundo, por lo que tuvieron más recursos y el afán de dotar de infraestructura al país. De hecho, el Palacio Legislativo fue creado para este evento. Y la conferencia nunca se llevó a cabo. Años más tarde se llevó a cabo en alguna otra parte, pero no en Quito. Pero de todos modos, la obra quedó para beneficio del país y de la ciudad. En septiembre de 1959, su régimen tuvo una gran debilidad, por el suicidio del conscripto Pablo García, a consecuencia de los maltratos recibidos por el capitán Galo Quevedo. Se dice que fue la expresión derechista del gobierno más elocuente, porque el pueblo de Portoviejo linchó al capitán Galo Quevedo y luego fue reprimido por órdenes militares y presidenciales. Al final de cuentas, se calcula hubo 500 muertos. En ese momento, mi padre tenía una lucha interna terrible entre lo que él sentía y lo que tenía que hacer. Camilo Ponce murió en Quito el 13 de septiembre de 1976 a los 64 años de edad, en su casa hacienda denominada La Herrería. En medio de recuerdos, su hijo no lo olvida a los 31 años de su muerte. Comenzó con un problema del estómago, divertículos, le operaron aquí, le operaron en Washington y ya quedó bastante maltrecho. Le dio una gripe y tuvo una falla del corazón.